¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues como ya hemos venido llevando en diferentes ocasiones estamos recopilando el sentir de ciclistas urbanos y ahora nos encontramos a esta bonita familia Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Alain ¿Tú cómo te llamas amigo? Yo soy Alain Mi nombre es Sebas ¡Sebas! ¡Excelente! Pues miren, aquí tienen un super ciclista quiero preguntarle a este gran papá ¿Qué onda? ¿Te gusta andar en bicicleta en Cancún? Sí, pues sí, es cómodo A mí también me gusta ¿A ti también te gusta andar en bicicleta? Sí, en Cancún ¿Qué tan seguro ves la ciudad? ¿Es posible andar en Cancún en bicicleta? Dinos tu sentido Sí, es seguro, todo siempre con cuidado pero pues de que se puede, se puede hay lugares donde hay más tránsito, más todo y pues aún así anda la gente como en la Ciudad de México hay más tránsito y todo pero pues aquí se puede, está muy libre ¿Por qué le recomendarías a la gente en Cancún andar en bicicleta? Es más sano, ¿no? Tanto por deporte, salud pues sí, es mucho mejor yo creo que más más un tipo de calidad ¿Cuántas veces andas en la bici con tu hijo? ¿En la semana? No, pues bueno, sí, diario 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 andamos en la bici un rato ni siquiera ¿Y qué es lo que más te gusta de tu bicicleta? ¿Qué más te gusta? Él es solo, no, tú eres feliz ¿Qué más te gustan? Las luces Tu casco Tu canastita Tu silla ¿Qué te gusta? Es luz ¿Tus qué? No, mis luces Ah, tus luces Bueno, sus luces Ya ven, ya van a estar aquí ¿Mande? Su seguridad Ah, su seguridad, claro Los niños siempre tienen que ir bien protegidos Y bueno, te felicito Muchas gracias por la pequeña entrevista Y que le puedes hacer sentir a la gente Que sí podemos andar en nuestro cancún en bicicleta Claro que sí Te recomiendo mucho Salve Gracias, hasta luego Adiós 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 Adiós